Hebreo 10, verso 30. Hebreos, capítulo 10, verso 30. Cuando lo encuentren, hermanos, me lo indican, por favor. El 30 y el 31, para que lo leamos todos a una misma voz. ¿Listo? Dicen, pues conocemos al que dijo. Léalo. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Toma un asiento, hermanos, por favor. El Señor. Bueno, acabamos de leer entonces este texto, hermanos. Regáleme su atención, por favor, unos minuticos. Vean el nombre del Señor. Hermanos, vean. La gloria. Bueno, ¿cuántos han leído las historias de Moisés? O la historia de Moisés, en sus diferentes facetas. ¿Han leído, hermanos? La han visto por la televisión, por películas, por videos. Se la hemos contado a los hijos, ¿cierto? A los muchachos. Nosotros lo hemos visto. Y resulta, hermanos, que es mucho más glorioso, entendiendo el término glorioso por algo grande, majestuoso, poderoso. Es mucho más glorioso. Es mucho más glorioso el tiempo que vive la iglesia ahora que el tiempo que vivió Moisés. Amén. ¿Cuántos me captan lo que estoy diciendo, hermano? Sí. Es decir, es más impactante, es más grande, es más poderoso, es más hermoso, más glorioso el tiempo que vive la iglesia hoy. Amén. ¿Qué es el tiempo que vivió Moisés? Y nosotros nos aterramos, hermano, con todo lo que Dios hizo a través de Moisés. ¿Cierto? Lo cantábamos ahorita, hermanos. Iba delante de ellos, o más bien, sobre ellos una nube, ¿cierto? En el desierto, cubriéndolos del calor y del sol y todo eso, ¿cierto? Y de noche iba una llama de fuego. Amén. También, cuidándolos del frío, espantando las fieras y todo eso. Cualquiera podría decir, uy, no, pues que delante de mí hay una llama de fuego, o sea, que encima de mí hay una nube todo el tiempo, hermano. Yo quiero decir, hermano, que lo que usted y quien anda con usted, todo el tiempo, hermanos, es mucho más grande. Es mucho más glorioso, hermanos. Amén. El tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos, nosotros, es más poderoso. Amén. Hermano, en aquel tiempo, hermanos, el Espíritu Santo venía exclusivamente para momentos en particular y para personas en particular y para oficios en particular. ¿Me explico? Amén. Hoy en día, el Espíritu Santo descendió, o más bien, sí, descendió, digámoslo de esta forma, ¿no? Yo creo que me comprenden la expresión, ¿cierto? Descendió el Espíritu Santo y permanece. Amén. Amén. En nosotros y en medio de nosotros. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo, hermano, quien reargulle de pecado. Es el Espíritu Santo quien da sabiduría. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Hermanos, el tiempo, reitero, hermano, que estamos viviendo ahora es mucho más glorioso que aquel tiempo. Amén. De allí la importancia, hermanos, en que seamos sensatos, hermanos, con nuestra forma de vivir hoy. Amén. Amén. Que valoremos lo que tenemos hoy, hermano. ¿De acuerdo, hermanos? Es importante, hermanos, que no andemos y no vivamos el Evangelio humano de una forma folclórica. Ahí. Así. Menospreciando, ¿cierto? Y no es que yo no menosprecio el Evangelio, pastor, yo no menosprecio a Dios. Pudiéramos decir todos los que estamos aquí. Pero resulta, hermanos, que a veces con nuestra actitud despreciamos. ¿Qué es despreciar? Es bajarle el precio a algo. ¿Sí? Por ahí dicen que lo del pobre es todo robado, ¿cierto? Y lo del rico, todo cuesta, ¿cierto? Dicen, pues, algunos, yo no comparto mucho de eso. Pero el hecho, hermano, es que a veces nosotros mismos le bajamos el valor que tienen las cosas y que tienen el tiempo que estamos viviendo hoy. Amén. Hay quienes menosprecian su hogar y andan codiciando otros hogares. Amén. Hay hombres que menosprecian su esposa, desprecian su esposa, le bajan el precio, el valor. Amén. Y andan por ahí poniendo la mirada, hermanos, en otras personas. Y viceversa, también aplica. Hay mujeres, hermano, que menosprecian sus esposos. No le dan el valor. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántas quisieran tener su esposa a un lado? Y darle un abrazo. Y darle un beso. Y no lo tiene. Y no lo pueden tener. Y a veces usted que lo tiene no lo valora. Y por el contrario lo menosprece. Amén. Lo desprecia, lo trata. No, pero es que yo nunca le digo nada feo. Pues, hombre, es que no se trata solo de decir cosas feas. Sino que nuestro comportamiento, hermanos, uno a través de comportamientos dice mucho. ¿Cierto, hermanos? Amén. Por eso hay una frase que dice, suena tan duro lo que haces que no me deja escuchar lo que me dices. La repito, hermanos. Suena tan duro lo que hacemos que no permite escuchar lo que estamos hablando. Porque nuestro ejemplo, hermanos, es muy importante. Démosle alabanza al Señor, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Valoremos lo que tenemos, hermanos. Valoremos la gracia. Amén. A mí el Señor, hermanos, me habló de una manera muy, muy, muy especial, hermanos, el viernes, en la Virgen. Muy claro, hermano, respecto a la fe. Como la base fundamental, hermanos, de todo. Y es que hebreos lo dicen, ¿no? Cristo es qué? O Jesús es el autor y el consumador de la fe. Amén. Y a veces nosotros no valoramos esto que tenemos, hermanos, tan grande. Porque es que la fe, podemos decirlo, hermanos, que podemos tomarlo también como un don de Dios. Como un regaio de Dios, hermano. La capacidad que el Señor nos ha dado a nosotros para que confiemos en Él. Amén. Para que creamos en Él, hermano. Y nosotros, hermano, menospreciamos nuestra fe. Amén. Con nuestras actitudes muchas veces. Démosle alabanza al Señor, hermano. Menospreciamos, hermano, y le quitamos el valor a la gracia. Amén. Anoche, hermano, qué bueno que todos pudieran venir, hombre, a la escuela de formación, hermano. Esa escuela de formación, hermano, cada día le pone más buena. De verdad, hermano. Y ahí le estábamos aprendiendo sobre la gracia, ¿no? Y entendimos, hermano, cómo Dios nos ve tan bonitos, hermano, y tan perfectos. Pero no por nuestras obras, sino por la gracia de Él. Amén. Amén. Es por Cristo que nos vemos así, todos piscos, todos bonitos, todos agradables, hermano. Amén. Pídale a Dios gracia. Amén. Pídale gracia al Señor. La gracia, hermanos, es eso. Eso que Dios da, hermanos, que a usted le... Exacto, hermosea, lo pone uno como agradable ante la vista. Así sea el más feo de los feos. Pero la gracia, hermanos, lo hace ver tan especial, hermano. Y lo hace sentir especial. Y la gente va a querer estar con usted. Hombre, lo van a ver a usted y dice, uy, tiene algo tan chévere, hermano. Es la gracia de Dios. Amén. Pidámosle gracia al Señor, hermanos. Démosle alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hablando de la venganza, hermanos, quiero hablar de esta noche sobre eso, de la venganza. La venganza del Señor para con su pueblo. Ojo con esto, hermanos, porque es bien delicado. La venganza de Dios, ¿sabía usted? Porque es que nosotros cogemos este texto que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cierto? Y a veces lo recitamos, pero se lo aplicamos a quién? Aquellas personas que nos hacen la vida a nosotros. ¿Cierto? Que nos molestan por ahí. Ah, el Señor es el que, dejémosle la venganza al Señor. El Señor es el que se va a vengar por nosotros. ¿Sí o no? Pero si analizamos el contexto de lo que ha venido hablando el escritor a los hebreos, hermanos, vamos a entender que él está hablando desde el comportamiento nuestro. De nuestro comportamiento en este tiempo que estamos viviendo hoy. Regálenme, hermanos, su conexión total, hermanos, porque mire, dice así la palabra del Señor. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos lo han recibido? Amén. Piensa. El conocimiento de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. ¿Cuántos lo han entendido? Amén. Bueno. Entonces, este texto es para nosotros, que hemos conocido y tenemos el conocimiento de la verdad. Es decir, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Si nosotros, hermanos, que hemos reconocido y hemos recibido, mejor, el conocimiento de la verdad, de la verdad, pecaremos voluntariamente, eso es lo que está diciendo Hebreos 10.26. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ah? Póngale cuidado al asunto, hermano. Que esto es delicado. Hermano, hermano, que Dios tenga misericordia, hermano, de aquellos nuestros hermanos y de nosotros como iglesia, hermano, si pecamos voluntariamente. Porque muchos de los que hoy no están aquí, hermanos, han tomado la decisión voluntariamente de volver atrás. Ellos lo han hecho voluntariamente, hermanos, ignorando lo que dice la palabra del Señor, hermano. Por eso, hermanos, la importancia de escudriñar las Escrituras. A mí, hermanos, es que, hermanos, que ahí está la vida, hermano. Claro, cuando uno no sabe para dónde va, se va y se tira el hueco, ¿sí o no? Si usted no sabe, hermano, que va... De hecho, ¿dónde estuvimos, hermano? En un sector de donde estuvimos había un campo minado. Porque en aquel tiempo, los que participaban en esos conflictos ponían minas. Claro, y si uno no sabe, hermano, va caminando como Pedro por su casa y ¡pum! Le cae. Paran una mina, ¿sabe a qué es lo que me refiero, no? Minas terrestres, enterradas en... Hermano, cuando uno no conoce, cuando uno no sabe, uno va andando, hermano, a ciegas y se levanta por ahí, hermano, ¿cierto? ¿Me explico? Entonces, hermano, por eso la importancia de escudriñar, hermano, se lo decimos una vez más en el nombre del Señor, como si el Espíritu rogase a través de nosotros. Escudriñen las Escrituras, hermano. Amén. Sáquenle tiempo a las Escrituras, hermano, en su hogar, en su casa, hermano. Sáquenle tiempo, coja la Biblia, hermano, y siéntese conectadito, hermano, con el Espíritu Santo y escudriñen las Escrituras, hermano. Porque ellas son las que dan testimonio del Señor y ellas nos prevén de estas cosas, hermano. Una persona que vive conectado con la Palabra, hermano, entiende que si peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Esto es bien delicado, hermano. Sino que lo que queda es una horrenda, dice el verso 27, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? Diablo, llámelo Satanás, ¿cierto? La carne, la naturaleza carnal, el mundo, son adversarios del cristiano. ¿De acuerdo, hermano? La naturaleza carnal, el mundo, Satanás, el diablo, son los adversarios de lo bueno, de Dios y de la iglesia y de todo lo bueno. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, hay un juicio, una horrenda expectación de juicio, hay un fuego de Dios, sí hay un fuego de Dios que va a devorar y va a consumir a los adversarios. Por eso lo leímos en estos días en Apocalipsis, que fueron lanzados a dónde? A largo de fuego y azufre. ¿De acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Y lamentablemente, hermanos, ese juicio, esa expectación, y dice que es horrenda, hermano, porque es que, hermanos, sabe que esa expectación es como estar a la expectativa, ¿sí? Hay una zozobra, hermanos, de que si no nos arrepentimos de corazón y volvemos a los pies del Señor, hermano, vamos a caer y vamos a ser juzgados con ellos también. Con Satanás, Diablo, Lucifer, como lo quiera llamar, con el mundo, con la carne, con el falso profeta, con, bueno, con todos esos personajes. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Bueno, gloria al Señor. Verso 28. El que viola la ley de Moisés, dice, decía el escritor, bueno, el que viola la ley de Moisés, moría. Por testimonio de dos o tres personas, ¿moría qué? Irrevisiblemente. Y por eso les decía yo al principio, hermanos, lo que estamos viviendo hoy, el tiempo que vive la iglesia hoy es mucho más glorioso que el tiempo de Moisés. Y si aquí en aquel, y si en aquel tiempo, hermano, el que fraccionaba, infrigía la ley de Moisés, tenía que morir, dice el texto, ¿cuánto más castigo pensáis? ¿Qué merecerá? Ojo, merece, merece castigo aquel que falla, hermano, voluntariamente. ¿Me explico? Merece castigo. Porque así dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, esto es mucho. Por eso vuelvo y le digo, hermano, es mejor que andemos, hermano, en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Hermanos, si somos tan débiles, acudamos a los pies de Cristo. Hermano, es mejor estar de rodillas siempre a los pies del Señor, hermano. Así mantengamos ahí tirados a los pies del Señor, hermano. Que mantener así en pie delante de los hombres, hermanos, y aparentando cosas que no son y de pronto haciendo cosas que no debemos estar haciendo. Amén. Ahora, reitero, lo resalto, lo pongo en negrilla, entre paréntesis y con resaltador. Esto para el que peca voluntariamente. No el que peca por error, no el que peca por debilidad, no el que peca por un momento de emoción, sino el que peca, ¿qué? Voluntariamente. El que peca voluntariamente es el que planea. ¿Sí? Los pies, dice, presurosos a derramar sangre, dice el salvista, ¿sí o no? O proverbios. Es que dice, hermano, cuando usted maquina en su corazón, en su mente, uy, bueno, voy a hacer esto. Entonces voy a tal parte, me meto por allí donde no me ven, y llamo por allá donde no debo llamar, pero me voy a llamar, ¿cierto? Y voy a hacer esto por aquí, y me voy por allá donde nadie me ve y voy a descargar tal cosa. Y me meto para allá donde está maquinando. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Voluntariamente. Voy a hacer esto y esto y planea y se organiza. A tal punto que hay gente a veces que planea hasta 8, con 8 días de anticipación lo que va a hacer. Y hasta más. Esa persona, hermanos, está menospreciando la sangre de Cristo, está pisoteando la sangre del Señor, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, y ha menospreciado al espíritu de gracia. Ignorando, hermanos, que estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Démosle alabanzas al Señor, hermanos. Entonces el escritor dice, bueno, entonces conocemos al que dijo, mía la venganza, hermanos. Y ahí es donde se aplica una venganza. El Señor sí se venga de su pueblo. Dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¿Sabe qué es la venganza, hermanos? Darle su merecido a alguien. Su castigo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estamos entendiendo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Hermanos, es tan delicado pecar voluntariamente hoy. Es incluso más delicado que pecar sin haber conocido la gracia de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Estoy claro, ¿cierto? El verso 32 dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ustedes, hermanos, sostuvieron grande combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, con tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, hermanos, el sufrimiento que hemos vivido. Es que esto es un llamado de atención, hermanos, para aquellos que quieren volver atrás. ¿Me explico? Es un llamado de atención para aquellos que quieren volver atrás. Por eso el escritor dice, venga, recuerden lo que ustedes han padecido. Ustedes ya han luchado mucho. Han combatido y han salido victoriosos. ¿Por qué ahorita están pensando en volver atrás? ¿No se dan cuenta que horrendas cosas caen, hermanos, del Dios vivo? ¿No se dan cuenta que aquel que quiere volver atrás voluntariamente es peor, hermano, que aquel que nunca conoció? Le va a ir peor, hermano. Entonces, no piensen en volver atrás, hermano. Amén. ¡Ámese, hermano! ¿Sí o no? Démosle alabanza al Señor, hermano. Hermano, usted ha sufrido, ha padecido, Iglesia del Señor, hermano. Todos los que estamos aquí, hermano, hemos combatido. Hemos luchado contra el pecado, hermano. Contra las tentaciones. Y hemos salido victoriosos porque el Señor, la mano del Señor ha estado con nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a volver atrás? Que saquemos de la mente, hermano, estos pensamientos. Amén. Mire, quiero contarles una pequeña anécdota que es real y eso lo han vivido algunos de los conquistadores y de los hombres influyentes en la historia de la humanidad. Quiero resaltar el nombre de Coctemo, el conquistador de México. Sí, aquel hombre que llegó a las tierras, a las costas de México y le dijo, apenas desembarcaron, le dijo a todos sus marineros y los compañeros de barco, vaya, quemen los barcos. Llegaron a tierra firme, quemen los barcos. Señor, pero ¿cómo vamos a quemar los barcos, capitán? ¿Entendrán que nos vamos a devolver si de pronto no nos va bien aquí, no conquistamos? Entonces, les digo, no, es que yo no vine aquí para devolverme. ¿Para devolverme? Quemen los barcos porque si no tenemos barcos no hay opción de volver atrás. Amén. Y yo creo que esa actitud la tenemos que adoptar muchos de nosotros, hermano. A la hora que entregamos nuestra vida al Señor, queme los barcos, hermano. ¿Sí o no? Bueno, ¿para qué guarda el CD con música del mundo? ¿Para qué? ¿Estás pensando en volver a escuchar la música cochina? ¿Sí o no? La hermanita que dejó de maquillarse, ¿para qué está guardando la cosmetiquera y todas las cosas de maquillaje? ¿Para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué está guardando el luchillo? El hermano que tiene nada guardado, es que la botella de coñac o la botella de branty o la botella de whisky o la de la casa. No, yo la tengo ahí, pastor. No, yo no, eso no, yo ya soy de Dios. ¿Para qué eso? Bote esa vaina vacía, ni siquiera la regale a nadie, hermano. Bote eso, échelo al sanitario, hermano. Porque hay cosas que nos conectan con nuestro pasado, hermano. Hay barquitos que guardamos en la casa, hermano, por si de pronto. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Entonces, queme eso, quémelo, quémelo. Aquí llegamos, hermano, Dios nos los trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí, es a poseer la tierra que Él nos ha dado. Amén. Amén, iglesia al Señor. Gloria al nombre del Señor. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hay gente que lo ha dado todo, hermano. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, la recomendación, hermanos, no pierdan, pues, esa confianza, esa fe, esa firmeza. Amén, hermanos. Amén. Eso ayunaba como un loco, hermano. Vigilaba como loco a la hora que fuera, mijo, hágale, ¿cómo es, pues? Dos, tres, cuatro de la mañana, y estoy ayunando, vigilando. No se perdía culto, hermano. ¿Sí o no? Que hay impacto allí, vamos para allá. Que hay culto allí, vamos para allá. Que hay que predicarle allí, vamos allá. Que hay que aportar, vamos a aportar. Que hay que ofrendar, vamos a ofrendar. Que hay que diezmar, pues, vamos a diezmar. Que hay votos, pues, debemos votos, hermano. ¿Sí o no? Eran parte de nuestras actitudes al principio. ¿Y por qué las hemos ido dejando? Porque hemos ido menguando, hermanos. Si ya pasamos por ahí, por eso el escritor recomienda, piensen, entregan a la memoria todo aquello que ustedes han vivido, hermano. Pónganlo ahora, en el contexto de ahora, y van a entender, hermano, que si han sido capaces de llegar hasta aquí, seremos capaces de llegar aún más allá. Amén, hermanos, porque es que no nos ha quedado grande. Es que con nosotros está el poderoso. Amén. Amén. El Rey de Reyes es el poderoso gigante, hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos. No perdáis, pues, esa confianza, esa firmeza, vuestra fe, hermano, la esperanza. Porque esa esperanza tiene grande galardón, verso 35. Porque os es necesaria, hermano, la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis, ¿qué? La promesa. Y termina diciendo, hermanos, un poquito más. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Oigan, no sé a cuánto le refrigera ese texto, hermano. Esa palabra, hermano, es como una inyeccioncita, hermano, que el Señor nos aplica, hermano, de amor, de esperanza, ¿cierto? Un poquito más. Un poquito. Amén. Un poquito. Cuando uno le dice a alguien, pongale un poquito de volumen. Un poquito. O bájale un poquito. Un poquito, es un poquito, hermano. ¿Cómo quiere el café? Con poquita azúcar. ¿Sí o no? El jugo, con poquita azúcar. O échemele otro poquito, pero es un poquito. ¿Qué es un poquito, hermano? Un poquito. Y hablando de tiempo, ¿qué es un poquito, hermano? ¿Cierto? Un poquito, es un poquito, hermano. Y el texto nos dice, un poquito, iglesia. Un poquito, un poquito. Es que no estamos hablando de mucho, hermano. Es un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Alabado sea el Señor esta noche, hermano. Un poquito. Aleluya. Él vendrá y no tardará, hermano. Mas el gusto por fe, vivirá. El gusto vivirá por la fe. Amén. Gloria al Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y termina diciendo, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Porque, hermano, mucha atención. Si usted retrocede, está expuesto a la perdición. Es mejor sentarse, hermano, y descansar. Y esperar. Pero retroceder no. No es una opción para nosotros, hermano. ¿Sí me explico? No es la opción porque nosotros, hombre, nosotros no nos entregamos al Señor para condenarnos. Nos entregamos para salvación. ¿Cierto? Pero imagínate uno retroceder, hermano, teniendo la salvación en la mano, habiendo entendido, habiendo gustado, disfrutado de la gracia del Señor, habiendo visto su mano poderosa en nuestra vida, hermano. Cómo Dios nos ha sacado de tantas cosas. Porque es que son muchas. ¿Sí o no? Para que ahorita nos vamos a poner con estos cuentos, hermano. Con ganas de volver atrás. ¿A qué, hermano? ¿A qué? ¿Qué encuentra uno en ese mundo, hermano? Pernicioso. Nada. Destrucción. Muerte, hermano. Maldad, hermano. Zosobra. Angustia. Depresión. Aleluya. Pero estamos en Cristo, hermano. Y nosotros, la iglesia del Señor, no es de las que retroceden para la perdición, sino de los que tienen la fe, tienen confianza, tienen firmeza, de los que perseveran, hermanos, para la preservación del alma. Amén. Amén. Miren, la fe es como ese, como esa sal, hermanos, que preserva la carne. ¿Cierto? Usted quiere que la carne le dure. Sí, eso, sí, ¿cierto? Y meta la por allá. ¿Cierto? Tú déjeme. ¿A ver, regalar? No. ¿Cierto? Y le dura. Tenemos que la sal de Dios, hermano, que el Espíritu de Dios, hermano, está en nosotros. Y escondámonos allá en lo más recóndito del Señor, hermano. Amén. Metámonos en la roca que es Cristo. Metámonos allá. Y deje que todo, bueno, sea hasta aquí estamos y en victoria. Le aseguro que eso que usted está viviendo hoy, hermano, usted mañana lo recordará. Quizá con lágrimas de alegría. Amén. Y de gozo y decir, oiga, yo casi tiro la toalla allí. Pero Dios me dio fuerza, hombre, y mira, estoy aquí. Y por esa insignificancia, yo voy a tirar la toalla, mira. Casi cuelgo la corbata, como dice, hermano. Por esa insignificancia, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveren. Si hay alguien débil esta noche entre nosotros, hermano, que necesita una oración de amor. Si hay alguien, hermano, que de pronto, allá en su hogar, en su casa, donde escuche esta enseñanza. Alguien que ha pensado en volver atrás, en flaquear. Pues yo voy a orar por usted esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere, hermano, rodígese allí donde está en el momento. Amén. Allá en su hogar, en su casa, aquí en el templo. Porque quiero hacer una oración de fe esta noche. Y si hay alguien fortalecido aquí conmigo, hermano, yo le invito a que me ayude a orar. Ayude a orar. Vamos a orar por los débiles esta noche. Por los que están a punto de flaquear. Por los que han pensado en tirar la toalla. Por los que han pensado en volver atrás, que el Señor hoy los llene de fuerza. Les dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la unción. Que el Señor multiplique sus fuerzas. Porque Él dice que multiplica sus fuerzas al que no tiene ninguna. Así que esta noche hay fuerza para usted, mi querida hermana, mi querido hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único que multiplica por cero. Así que si no tiene fuerza, clámele a Dios esta noche. Vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Y usted va a salir diferente de este lugar. Va a salir fortalecido en Dios. Alabado sea el Señor, Padre Santo. Señor, yo invoco tu nombre esta noche. Nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Más cortante, Señor, que toda espada de doble fin. Hoy ha sido predicado tu palabra, Señor, y ha llegado hasta lo profundo de nuestro ser. Tú que conoces aún las intenciones del corazón, Señor. Mira la vida de mi hermano, Señor. Mira la vida de mi hermana. Hay alguien, Señor, que necesita tu mano poderosa, Señor. Que multipliques la fuerza que no tiene, Señor. Está desanimado, angustiado, afligida, Señor. No tiene fuerza, pero tú multiplica la fuerza, Señor. Oh, Dios, cómo late el búfalo, Señor. Derrama tu espíritu esta noche, Señor, sobre su vida. Sobre su corazón, multiplica, Señor, su fuerza. Ábrele los ojos, Señor. Permítele ver los que están con él, Señor. Que son más y son mayores, son más fuertes, Señor. El que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay libertad en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo, Señor. Hay fuerza y fortaleza de Dios en el nombre poderoso de Jesús. No somos de los que retrocedemos, Señor. Somos de los que avanzamos, de los que permanecemos firmes, Señor. En tu fe, en tu confianza, Señor. En tu palabra. Esperamos, Señor, en tu palabra, en tus promesas, oh Dios. Hay una luz de esperanza, Señor. Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Oh, bendito Dios, a lo largo de la historia bíblica, Señor. Señor, hemos podido ver tu mano gloriosa, Señor. En los diferentes espacios de la humanidad, tú has estado presente, Señor. Y donde no había esperanza, tú has sido la esperanza, Señor. Donde no había esperanza, tú has sido la esperanza, oh Dios. Este momento, Señor, clamamos a ti. Esperamos en ti, Señor, promesas. Oh, bendito Dios, fortalece esta iglesia, esta congregación, Señor. Es tuya, oh Dios. Esta iglesia es tuya, Señor. Somos propiedad de Cristo. Somos propiedad del Señor. Tenemos dueños, Señor. Responde por nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Alabanza, San Señor. Alabanza, San Señor. Alabanza.